...que han paralizado, se están cargando a la compañía y en cambio en las inmobiliarias, los retrasos que se están generando y sobre todo el impacto en el proceso de venta y la aproximación hacia los clientes, que es otra de las preocupaciones que están habiendo y que eso va a repercutir en la construcción futura que se va a realizar. Sí, y tú Jorge Luis, ¿cómo estás sintiendo, cómo sienten ustedes en Concard el impacto? Eso, a ver, más allá de lo que te pueda decir desde el lado de Concard, nosotros no somos constructores, somos operadores de infraestructura, entonces nosotros sí tenemos que continuar trabajando porque muchas de las infraestructuras que operamos brindan servicios esenciales, por el lado de transporte, agua, y más bien es todo un reto trabajar en esto, o sea, lograr que a pesar de las dificultades para que la gente llegue a su trabajo, poder seguir brindando el servicio, es complejo, pero que no es parte de lo que se está preguntando, sino cómo afecta esta crisis generada por la pandemia al sector de la construcción, y que creo que es una pregunta extraordinaria, y ojalá tuviéramos la respuesta. Yo por lo menos no la tengo, voy a especular algunas cosas, pero esto que está ocurriendo es algo que no ha ocurrido en la historia de la humanidad. Nunca antes, cuando ha habido una epidemia o una pandemia, la gente ha estado tan conectada, y ha habido tanta movilidad como en estos tiempos, como para que el virus primero se pueda distribuir por el mundo más rápidamente, y dos, la gente se pueda estar enterando tan rápidamente que ocurre para que genere el pánico que ha estado generando. Sin duda es un reto de salud muy grande, pero las implicancias económicas que está trayendo son mucho más grandes aún. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Realmente es muy temprano para poder tener certeza sobre ello, pero sí hay algunas cosas que más o menos parece que van quedando claras. Uno es que la recesión económica va a ser global y no va a ser corta. ¿Cuánto pueda durar? No lo sé, porque por ejemplo China pareciera haber salido de la... tener ya más controlado el tema, y al tenerlo más controlado puede que sus industrias se regresen a algún nivel de consumo, de predictibilidad más temprano, pero el resto del mundo, dependiendo de qué medidas se está tomando, cuán rápido le llegará el problema, cuán rápido saldrá del mismo. Además, como el resto del mundo también está afectado, están cerrando fronteras, entonces hay algunas industrias que de todas maneras se van a ver muy afectadas. La del turismo, sin duda. Entonces, construcción de hoteles, de resorts, de cosas por el estilo, yo creo que se van a postergar porque no van a haber inversionistas para ello. No va a ser el momento para ello. Ampliaciones de aeropuertos y cosas. Algunos concesionarios seguramente van a estar... o sea, como van a tener reducción en sus ingresos, producto de que muchos vuelos están cancelándose, y eso va a durar bastante tiempo, es muy probable que las inversiones que ellos tenían que hacer en ampliaciones las vayan a postergar. No estoy hablando, necesariamente del Perú, estoy hablando de un problema general en el mundo, y es de pura especulación de mi parte. Los precios, los commodities pueden modificarse fuertemente de productos de esto, y entonces las mineras puede que o se activen más rápidamente o más lentamente, o sea, los nuevos proyectos mineros. Dependiendo de que se suben o bajan, qué commodities, entonces qué minas. Lo único que sí creo que va a ocurrir es que cuando pase toda esta pandemia, en el mediano plazo seguramente va a haber más inversión en salud, y entonces construcción de hospitales, centro de salud, cosas por el estilo, seguramente vendrán. Y que seguramente, sobre todo en Latinoamérica, muchos gobiernos van a querer tratar de reactivar la economía rápidamente a través de impulso de infraestructura, por el lado de cierre de brechas, de la brecha existente de infraestructura, entonces posiblemente vaya a haber un poco más de construcción por ese lado. El sector inmobiliario y de edificaciones, realmente no tengo idea de que pueda, o sea, es como una moneda, o sea, caro o sello, podría irle igual, mejor o peor, dependiendo de, o sea, faltan muchos elementos. Esto se ha visto en estos días, algunas aerolíneas que están pidiendo recorte voluntario del salario de sus empleados, por una cantidad de meses, por lo que se está afectando. O sea, se viene una cantidad de interrupciones en las cadenas de pago. Y es una crisis fuerte, o sea, complicada. Y eso, como siempre, trae problemas en algunos sectores y oportunidades en otros. Esto, entonces, se nos viene la construcción. Por otro lado, es una industria que genera trabajo, genera movimiento, genera economía. Entonces, yo creo que la van a querer impulsar, pero a la misma vez va a ser incierto. No sé qué va a pasar con los precios de los departamentos, de las desigualdaciones. Eso hará que, entonces, haya más construcción o no. La gente dejará de invertir. Realmente, no sé. Son muchas variables y un tema demasiado grande. Como para en este momento, puede estar muy seguro. Lo que sí es claro es que viene incertidumbre. Desde mi punto de vista. Perfecto. Justo se acaba de conectar César. César, por favor, activa tu micrófono, si puedes, tu pantalla para que te vean. ¿Estás ahí, César? Sí, está conectado mi pantalla. Mi pantalla y he escuchado, he escuchado a Jorge Luis. No, que no quise interrumpir. Que se vea un poquito más abajo del polo para que se vea la U. La pregunta es muy sencilla. En todo caso, es muy pronto, como dice Jorge Luis, para saber el impacto, pero queríamos conocer tu apreciación sobre cómo ves tú el sector de construcción bajo este estado de emergencia. Yo sé que es muy pronto, pero ¿cómo lo percibes? Claro. Sí, estaba escuchando un poco lo que comentaba Jorge Luis al respecto, que hoy por hoy está viendo el tema de concesiones. Nosotros, de hecho, nos toca ver el tema de edificaciones, el tema inmobiliario. Bueno, y de hecho, lo primero que genera la incertidumbre es que se van a cumplir las fechas de inicio de los proyectos que vienen, ¿no? Porque, de hecho, depende de la venta, la venta de departamentos, ¿no? Entonces, hoy día, como sabemos, pues, no están vendiendo por el canal tradicional que es por donde más se vende, que es las salas de ventas, ¿no? En el Perú todavía hay un fuerte, digamos, un fuerte canal que es, bueno, tradicional, que es este, y de cierta manera, por ejemplo, en el caso de edific, que estamos lanzando una campaña virtual potente, pero estamos viendo cómo responde recién la próxima semana, ¿no? Este, a esto se suma, bueno, en el caso de edifica, digamos, la espalda que tiene, le hace soportar un poquito esta crisis, pero las empresas que tienen menos caja, es que si esto se va, no a 15, que como todos parece que estamos viendo, se vivirá a 30 o a 45 días, es cuánto puede, soportar la caja de la empresa para estos temas, entonces, creo que coincido ahí con Jorge Luis, que definitivamente vamos a pasar un tema de crisis, pero después con todo lo que va a invertir el Estado y va a tratar de sacar esto de realidad en el mundo, lo que va a pasar es que debería venir una buena época, ¿no? Para las empresas que queden, ¿no? Porque en realidad, después de esto, siempre se limpia un poco la cancha, ¿no? O sea, eso es lo que en realidad pasa, este, por lo general en este tipo de cosas, ¿no? O sea, se va a limpiar la cancha porque en realidad al final las empresas, como sabemos, mayormente quiebran por caja y con estas cosas que están saliendo va a ser complicado, ¿no? Ojalá que se vaya regularizando en el tiempo, este tema famoso ya particular que ha salido del teletrabajo, ¿no? Y, en fin, o sea, no sé qué tanto puede aguantar, bueno, el Estado ya ha sacado algo diciendo que, oye, ponte de acuerdo con tus trabajadores y, bueno, vayan viendo, pero yo creo que mientras hay incertidumbre ahí es el tema un poco, ¿no? Básicamente, yo creo que va por ahí con el tema de las inmobiliarias, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso estábamos por empezar con Edifica tres proyectos en mayo y hoy hablo con Jorge Ruiz que es el que va a Edifica y me dice, bueno, no te puedo responder ahorita, me dice César, ¿no? Te puedo responder de repente algo la próxima semana, ¿no? Eso es un poco a priori, ¿no? A priori del tema, ¿no? Y después cómo manejar todo el tema de los costos que estamos teniendo ahorita, ¿no? Que también es incierto, todos los días cambia, ¿no? O sea, todos los días prendes el televisor a las dos o a la una que abre el presidente para ver qué cosas saca más para ver cómo te vas acomodando, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Perfecto. Este, también tenemos a Santiago, Santiago Ruiz, que es un consultor y instructor avanzado de LING, nos apoya bastante en el tema de capacitación, en el tema de implementación. Este, Santiago, este tema lo hemos... Hola, José, bien, bien. Este tema, como lo conversamos en su momento y por el cual sacamos el... en vivo, era saber cómo tú sientes o cómo ves el impacto, es la misma pregunta que le he hecho a los tres, ¿no? Cómo ves el impacto que genera, sabiendo que es a corto plazo, este estado de emergencia. Bueno, en primer lugar, creo que una de las primeras conversaciones que tuvimos en el grupo antes de iniciar la... a iniciar esta videollamada, yo les mandaba una foto y desde acá de mi ventana mostraba tres obras que se encontraban paradas, ¿no? y decíamos, bueno, oye, este... las obras están paradas, eso normalmente desde un punto de vista de conceptos Lean hablamos de que las obras están paradas, están generando desperdicio, pero en este momento hay que mandar un mensaje a todo el país, hay que mandar un mensaje a toda la comunidad de la construcción y decirles, oye, que las obras estén paradas hoy en día salvan vidas, ¿no? Y es algo que a nivel nacional debemos acatar y debemos este... mantener por el bien común, por el bien de la sociedad en este momento. Ahora, poniendo un punto aparte sobre eso, decíamos que va a haber varios... este... impactos muy fuertes en la economía de nuestro país y sobre todo cómo la construcción tiene un impacto en la economía de nuestro país. Ya Jorge Luis y César han hecho una excelente reflexión sobre el tema. Yo llamaba más a la reflexión, muy bien, tenemos 15 días en las cuales debemos... tenemos teletrabajo, estamos tratando de aprovechar mejor el tiempo. ¿Qué podemos recomendarles hoy en día a la gente de la industria de la construcción para que podamos sacarle muchos valores a este momento? Y yo digo bueno, estamos en una etapa en la cual tenemos la oportunidad de replanificar nuestros proyectos, de volver a... de ver qué estrategias podemos utilizar para analizar o para poder reordenar los proyectos de una mejor manera. Entonces, no sé si alguno de ustedes, Juan Germán, Jorge Luis, César o Michelle que se acaba de unir a la conversación, tengan algún comentario de qué les recomendarían a la gente que está hoy en día en la industria y qué alternativas creen que podemos empezar a implementar en estos días en los cuales no se puede hacer obra, pero creo que es un momento como para replanificar los proyectos o repensar las cosas, ¿no? Hola, hola, Michel, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto que te hayas podido conectar. Bueno, hemos estado tocando el tema de cómo vemos, si bien es cierto, a corto plazo este impacto que está teniendo el estado de emergencia en el sector de construcción y justo Santiago ha tocado la segunda pregunta que iba a formularles, ¿no? cómo replantear algunas actividades que podamos tener y justo Santiago dijo el teletrabajo, ¿no? ¿Tú qué opinas o qué reflexión tienes de esto? Sí, yo creo que podríamos ver algo de eso o podríamos lanzar capacitaciones masivas, ¿no? Aprovechando los medios, algo como lo que se hizo en el curso de BBC que se vistó la semana anterior, se usó el Zoom y más de 100 personas estaban conectadas viendo lo que se se exponía ahí, ¿no? Y cosa que es atípico, normalmente nosotros estamos acostumbrados a capacitaciones físicas, entonces yo creo que también podríamos ver algo de ese tema, ¿no? José, ¿me permites intervenir? Sí, sí, algo que... Esto, a ver, sin duda todo esto está generando un cambio que yo creo que es irreversible, o sea, lo que nos está pasando ahorita como mundo nos va a dejar muchísimas lecciones, entre ellas está pasando esto del trabajo remoto, yo he trabajado toda la semana en manera remota a través del uso de la tecnología, esto, he podido estar en múltiples reuniones, sé de muchos otros equipos que han estado trabajando de la misma manera y cómo lo estamos, y tal, y como te he contado que nosotros no hemos parado, ha sido hasta más trabajo que el usual, veo como mi hija también se conecta para seguir sus clases en el colegio de manera virtual, entonces creo que cuando termine toda esta situación en que vamos a cuestionarnos por qué vamos a regresar a la forma en que lo hacíamos cuando hay ciertas cosas que ya las podemos hacer de manera distinta producto de lo que estamos aprendiendo, entonces como toda crisis y como todo momento difícil y como toda experiencia en general, si nosotros observamos y reflexionamos vamos a poder aprender, vamos a poder sacar cosas muy valiosas de esta situación, es una crisis primero que nada de salud y como dijo Santiago, lo primero que hay que hacer es apoyar esta cuarentena, tenemos que hacerlo con firmeza, con convicción porque esto va a salvar vidas y es lo que necesitamos, nos va a afectar económicamente de todas maneras en diferentes niveles y diferentes formas a todos y entonces como es a todos, entonces de todas maneras no hay que desesperarnos, o sea, tenemos que, yo estoy tratando de ser bastante claro, diciendo, se vienen tiempos complicados, no soy tan duro como César que dice, bueno, los que queden, los que sobrevivan, estoy seguro que el mercado, bueno, a veces va a tener que reestructurar o se reestructurará de alguna forma, pero en una situación como esta, bueno, por una catástrofe como la que está pasando, nos vamos a ver afectados empresas, trabajadores, Estado, todos, vamos a tener que ver cómo volver a salir adelante y es para eso tenemos que hacerlo aprovechando los aprendizajes que nos están dejando esto. El trabajo remoto sin duda es algo que tenemos que si lo aprendemos bien, tenemos que sacarle más provecho. Recuerden que hay muchos proyectos en zonas remotas que tenga que estar yendo una gran cantidad de personas y por los descansos ir, hay bajadas y cosas, entonces si ahora de pronto hay más posiciones que puedan hacerse con posiciones remotas y que aún así estén en contacto y las interacciones puedan ser ágiles, entonces puede que eso nos lleve a ser más eficientes en cuantas personas y en la utilización del tiempo, etcétera. Y hacer en estos días lo primero que nada es tener calma, tener tranquilidad, saber de que se viene, como yo decía, sean juiciosos con sus gastos y su caja, replanee sus finanzas personales porque viene en épocas inciertas y ante incertidumbre mejor no hacerlo fuerte, estar tranquilos, calmados sobre sus proyectos, lo que más les recomendaría es pensar en el cliente, a ver, el cliente va a estar, el negocio de mi cliente que estaba haciendo que haya esta construcción, ¿se va a afectar? ¿De qué manera se va a afectar? ¿Hay soluciones que pueda ofrecerle que tal vez el proyecto si lo hace más lento le es más viable financieramente para que se salga el proyecto adelante o hacer una parte o qué, hay que regresar a los principios link y agregar valor y en este momento la situación del cliente ha cambiado. Entonces, ¿cuál es el valor en este momento para el cliente? Es otro. Y cómo le doy valor entonces también va a ser con otro mecanismo, con otra forma, con otro pensamiento. Y hay que enfocarnos en eso. Aprovechemos también para retañar las cosas que puedan ser, etcétera, pero yo creo que la situación va a cambiar mucho y no es simplemente una pausita y retomamos en tal como estamos. Gracias. Bueno, un poco que estamos hablando no solo del impacto, sino ya estamos viendo un poco de las medidas o aquellas cosas que se están viendo, que están naciendo producto de estos cambios y cómo se puede afrontar la incertidumbre, que es una de las cosas que más nos pega ahora, que no sabemos cuánto, no solo cuánto va a durar esta cuarentena, sino cómo va a ser la puesta en marcha de todas estas industrias. Es un tema de incertidumbre, si esto va a ser paulatino, vamos a tener procesos de cuarentena separados con procesos de producción mientras vamos activando todas las líneas de producción, manteniendo la seguridad de todas las personas. El estado de limitación, como lo ha mencionado anteriormente, como lo ha mencionado César, está parado, está viendo todo el impacto que tienen sobre los clientes, las separaciones, que es algo que se tiene que ir cuidando, van a sufrir caídas y por lo tanto los ritmos de la construcción se van a alterar. Entonces, este es un buen momento para flexibilizarse y también para generar un poco de empatía con las personas, con los clientes, el cliente final y aproximarse hacia ellos, ver realmente cuáles son sus prioridades en estos momentos, de manera que las inmobiliarias que luego lo trasladan a su una construcción puedan realmente ajustar cuál es el driver que va a seguir cada proyecto, ya sea respetar un plazo o respetar cierto alcance. ¿Por qué? Porque todos vamos a comenzar a reactivar los proyectos y va a haber un estrés en la cadena logística, entonces, la flexibilidad que se tenga para poder replantearse de acuerdo a lo que el mercado está queriendo, de acuerdo a lo que los clientes van a requerir, es relevante en estos momentos, entonces, en eso, como dice Jorge Luis, las herramientas que propone el INE son potentes para poder tener todos estos planes alternativos, también el proceso colaborativo cobra mucha más fuerza en estos momentos, hay que tener una aproximación mucho más directa entre cliente, constructora, el cliente no sólo como el cliente que es el inmobiliario, sino el cliente final, en estos momentos es un poco difícil aproximarse a los clientes finales por la coyuntura que hay, hacer un llamado para tratar de que un cliente cierre un departamento, está complicado, he estado conversando con varias personas de la parte inmobiliaria y esa aproximación en este momento no es fácil, también están replanteando sus prioridades estos clientes, entonces, ahora más que nunca, entenderse unos con otros, en toda la cadena de producción tanto del cliente final como el constructor y sus proveedores es muy relevante para poder medir los caminos en esa incertidumbre que tenemos en este momento. César, ¿tú alguna reflexión que tengas, Michel? O sea, de hecho, una de las cosas que que me queda ahorita es que hace, digamos, soportando un poquito lo que comentaba Jorge Luis, ¿no? Hace buen tiempo que no nos podíamos o no veíamos el tiempo para juntarnos, ¿no? Al menos lo que nos gusta esto, no sé si llamarlo lo que estamos en el capítulo per se o al menos nos gusta conversar de este tipo de cosas y justo esa situación ha hecho que de una manera rápida, claro, obviamente nosotros estando en nuestras casas, se puedan conectar y eso creo que es como lo que dice Jorge Luis es lo que creo que va a cambiar y lo que podríamos tomar como lección aprendida o de salvar de esta crisis, ¿no? Este, muchas veces tú recibes una persona, ¿no? que sabes que no sé pues mi oficina está en San Isidro y esta persona viene la molina y sabes que se ha tirado una hora de ida para conversar contigo, entra a otra oficina y en diez minutos ya hablaron lo que tenían que hablar, ¿no? Entonces terminas preguntándole pues cómo están los hijos, cómo está el perro, el gato y la abuela porque en verdad dices oye, este pato ha venido una hora y le voy a hablar quince minutos, bueno, conversaré de otras cosas, o sea, en realidad y valga en verdad es que todas las reuniones que haces o al menos las que yo agendo son de una hora, ¿no? Por lo general y probablemente pues podamos caer en un tema donde las reuniones duran pues quince, diecisiete, veinte minutos, veinticinco, treinta, no lo sé porque en realidad estos medios virtuales lo hacen mucho más rápido las cosas, son más a la vena como se dice y ya soportando la pregunta de Santiago, yo creo que de eso podríamos aprender en los proyectos que para ciertas cosas no necesariamente tenemos que estar de una manera presencial, ¿no? sí es cierto que todo este tema de sesiones hay, temas de digamos de temas en todos los colaborativos, creo que sí hay un espacio donde tienes que estar juntos para interactuar para ciertas cosas, pero de hecho hay otras que probablemente se puedan hacer mucho más este mucho más remotas, ¿no? o sea, por ejemplo, hoy por hoy las reuniones tradicionales de obra donde viene un supervisor y te dice explícame, vamos a hablar de los problemas de seguridad, de los problemas de calidad, este, vamos a hablar de, no sé, pues de tal o tal o cual cosa, hoy día todos nos tenemos que mover a la obra, ¿no? probablemente no tenga que ser así más adelante, ¿no? Salvo que quieras visitar la obra, que eso sí tiene que ver, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que creo que deberíamos aprovechar para cambiar, ¿no? Este, darnos cuenta que hay muchas cosas que en realidad no es necesario un tema presencial, ¿no? Este, que creo que de repente ya las generaciones van pasando y las que vienen después de nosotros tienen mucho más, este, mucho más claro eso, ¿no? Este, yo creo que eso, y de ahí podrían salir de repente, no sé, no sé qué tanto se puedan hacer cosas distintas a las que hacemos ahora, ¿no? No sé si que miente, cosas de esas, pero sí algunos temas podrían volverse más, más virtuales, ¿no? Yo complementando un poco lo que está perfecto. Sobre todo en la construcción si finalmente lo que hacemos es que un producto tangible finalmente se transforme en recursos, pero el ciclo y el proyecto incluye también la parte de diseño, ¿no? Entonces, el diseño, si bien es cierto, las sesiones hay, lo que nos han enseñado pues es que las sesiones son físicas, pero yo que estoy metido, porque este es mi tema de investigación, existen así como salones en el que estamos finalmente, que es un salón, salones virtuales donde se puede generar ingeniería de manera concurrente, ¿no? O sea, con personas que están en diferentes sitios. Entonces, no solo, como menciona Jorge Luis, se van a crear oportunidades de nuevos puestos que pueden atender virtualmente a las obras, sino también el propio diseño, ¿no? El diseño se puede hacer de manera igual cada uno en el lugar remoto donde está, pero siempre a través de una sala virtual como esta que se puede acomodar igual con como un iRoom, se puede usar tecnología para mostrar lo que el modelo que están diseñando, la información que finalmente quieren compartir, ¿no? Porque igual esta herramienta también permite interactuar. Entonces, los estudios muestran que el grado de colaboración no es tan bueno como si estuvieran físicamente todos en el mismo sitio, pero sí ese grado de colaboración es mucho mejor como si cada uno trabajara independientemente en su oficina como hacen tradicionalmente y solo enviaran información por correo, ¿no? De acuerdo, quiero agregar una cosita ahí sobre lo que acaba de decir Michelle y con eso ya cierro mis opiniones. Esto, yo creo que todo esto nos está haciendo valorar la unión física de las personas, o sea, el valor que hay cuando te juntas con alguien personalmente. Es un tema muy valioso, pero por lo mismo hay que usarlo sabiamente. Hay reuniones que tienen que ser presenciales porque no hay nada tan profundo para poder conectarse con la persona, con las personas, para poder lograr colaborar profundamente, tal como estar conectados, estar juntos, estar cerca, pero hay otras reuniones que no necesitan ese mismo nivel de profundidad y es y que entonces esas sí las podemos usar. No, quería sugerir que ahora nos debemos ir todo hacia los temas virtual, que es algo que en algún momento se ha estado empujando y se ha estado haciendo, y que ha llevado a que gente que está trabajando cerca se envíen correos en medios en lugar de hablarse, esto, pero tampoco usamos, no queremos irnos todo a lo virtual, queremos seguir destacando lo valioso de la conexión humana, pero usarla sabiamente porque es costosa y cuesta sobre todo el tiempo, que es el más valioso de todos nuestros recursos, entonces esto, creo que si antes lo que las investigaciones que está diciendo se podía ver de que esos big rooms virtuales tenían más colaboración que si trabajaban de manera aislada y se enviaban la información por correo, pero no tan colaborativo como cuando se juntaban humanamente, realmente, creo que ahora en esos big rooms vamos a ser más colaborativos y vamos a dejar las reuniones presenciales para aquellas en donde realmente querramos sacarle mucho cubo y muchos buenos resultados y volver muy productiva las reuniones presenciales. Claro, Jorge Luis, creo que efectivamente esto nos está ayudando a desarrollar unas capacidades, sobre todo unas capacidades para adaptarnos a esta situación, pero a la vez unas capacidades tecnológicas que la industria de la construcción no ha ido desarrollando como otras industrias, muchas otras industrias ya han adoptado ciertas tecnologías para las han incorporado dentro de sus propios procesos de trabajo y la construcción todavía está un poquito atrás en esa adopción tecnológica, pero creo que esta oportunidad que tenemos nos está desarrollando estas capacidades que necesitamos como para seguir implementando nuevas tecnologías, seguir implementando nuevas capacidades tecnológicas en la industria y a la vez valorando muchísimo más estos espacios personales o estos espacios interpersonales donde se pueden ayudar a tomar mejores decisiones, donde la discusión es mucho más rica y se puede tomar mejores decisiones, se puede llegar a entender mejor las necesidades de los clientes o de tus siguientes en la cadena de producción, pero a la vez creo que esta es una gran oportunidad para toda la industria para poder desarrollar esa brecha tecnológica que debemos ir cerrando poco a poco. Perfecto, algún comentario adicional ya para terminar, no les quiero quitar más los minutos, César, Juan Germán. Bueno, no, de hecho creo que hemos conversado bastante bien del tema y creo que hemos coincidido en lo mismo, que de hecho sí es importante las reuniones presenciales, pero hay un espacio para algunas cosas de coordinaciones rápidas y demás que a veces como les digo se han pasado, creo que siempre la primera reunión es importante, estoy hablando no de temas en general, no de temas de colaboración donde se tiene que integrar a alguien, pero a veces muchos temas de coordinaciones, ¿no? de coordinaciones o de repente presentaciones de algo que creo que se podrían usar más los métodos virtuales para hacerlos más eficientes para todos, ¿no? es básicamente eso, yo creo que con eso termino también mi comentario. Juan Germán. Sí, bueno, yo quería aprovechar de verdad esta coyuntura en que todos estamos permaneciendo en nuestras casas y estamos tratando de colaborar como sociedad para que funcione la disminución de este virus, eso tiene que extrapolarse a todos estos negocios, al rubro de construcción, es una buena oportunidad o es un pie forzado para poder entender lo que estaba mal dentro de los procesos que ya se veía viniendo, el tema contractual, el tema de ser más justos, de ver realmente por la salud o por la salud llevándolos al negocio que todos tengan un negocio saludable y que nadie genere un negocio a cuestas de otro entonces es una oportunidad también en la coyuntura actual para replantear lo que hemos tenido malo como sociedad y poder hacer una mejor práctica que nos lleve hacia los próximos años, estamos en un momento complicado de verdad todos tenemos que permanecer en nuestras casas tenemos que hacer lo mejor posible en nuestros hogares hacer múltiples tareas que no estábamos acostumbrados en este caso acá hasta me doy un tiempo y tengo que cocinar la comida al mediodía y eso hace que realmente te plantees si el negocio que venías haciendo es adecuado en toda la línea si realmente al cliente como te aproximabas y como le vendías es lo adecuado este aprendizaje forzoso que vamos a tener ahora es relevante para cambiar todo lo que estaba mal en el negocio de construcción en el negocio inmobiliario perfecto perfecto Michelle Santiago alguna reflexión final ya para dar término a la reunión bueno en verdad prácticamente lo mismo que han dicho todos en verdad la crisis más nos está enseñando nuevas cosas nuevas formas de trabajar que si es que no sucedían probablemente no hubiéramos estado bajo el confort tradicional pero esto nos está buscando nos está enseñando a buscar nuevas herramientas y a usar nuevas herramientas para igual seguir comunicando perfecto José después de la de la intervención final que ha hecho con Germán yo por lo menos ya no tengo nada que agregar realmente estoy hablando en serio estoy hablando en serio una reflexión bastante profunda yo creo que que la la lo que tenemos que aprender no está solamente en lo operativo y en las cosas que hemos estado comentando sino una mirada de la cosmovisión que tenemos hacia el negocio hacia la forma que nos relacionamos con la persona con nuestra sociedad con la solidaridad yo creo que como nos ha llegado a todo el mundo la elección la elección para la humanidad va a ser muy gigante va a ser gigante recordemos la palabra perfecto este bueno les agradezco les agradezco a todos este por su tiempo y nada desde ya los comprometo para otras actividades este que tengamos que de una otra forma compartir algunas experiencias o algún conocimiento que tengamos este a la comunidad gracias a todos este por su tiempo gracias gracias José gracias a todos chicos gracias nos vemos chao chao